Pues amigo de Conexión, la situación se le agrava un poco más a la señora Sandra Cuevas, alcaldesa de lo que antes se hacía llamar la delegación Cuauhtémoc, que es ahí en el centro de México lo que es el Zócalo, Palacio Nacional, todos sus alrededores, donde pues un juez ya les suspendió de sus labores que tenía ahí en ese lugar por haber incurrido en un delito que ahorita lo comentamos. Pero aquí los competen en este momento, es la forma tan grosera y so es. Bueno, muchos deseamos que se les diga de esa manera, pero también hay que guardar las composturas a pesar de ser opositores. El señor Loret de Mola se dirigió a la señora Sandra Cuevas, que en algún momento, pues yo no sé si había un romance o qué había por ahí, pero pues eran muy amiguitos, andaban de la mano por ahí en muchos momentos, iba a latinos. A mí se me hace que esa situación se rompió por la falta de esto. Ya sabe que Loret de Mola, si no hay billete, él no puede hablar bien de las personas. Todos los que van a latinos, todas las expresiones que él tiene es, depende de la paga, es lo que se habla. Andrés Manuel López Obrador no da ni un peso y por lo tanto aquí le muestro en pantalla, pues qué le puedo decir del presidente de la República. Pues el señor explota, como ve aquí en pantalla, y lo llama pandillero de barrio Andrés Manuel López Obrador, porque no le da ni un cinco. Pues ahora con la señora Sandra Cuevas se le dejó ir con todo. Todo parece indicar que no llegó la maleta, señora Sandra, aventó las pelotas de a quinientos pesos por ahí, pero nunca le mandó a Loret de Mola su subvención, su chayote, su maleta llena de billetes como lo ve ella en pantalla. No llegó y por lo tanto se rompió el amor, se fue el romance. ¿Qué dijo Loretito de Mola? Vamos a verlo en estos momentos para que usted escuche de viva voz de Loretito a través de la radio, pero creo que le debe mucho dinero. Creo que no llegó ni un cinco para que se haya expresado de esta manera. Vamos a escucharlo. A mí me parece que la tal Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición visibles. Desde que llegó ha estado metida en escándalo tras escándalo, que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías, no, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. No, tampoco exagere, señor Loret de Mola. Nadie es difícil de defender. Cuando le llevan su maleta llena de dinero. Todo tiene un precio ahí con usted, claramente. Ahora, para que le mande llamar, para que le mande llamar una tal Sandra Cuevas, creo que ya cae ahora sí usted en la grosería. Porque esa mentada Sandra Cuevas, usted la alababa hace, pues, unos meses todavía. Y usted sabe que Sandra Cuevas quiso ser parte del movimiento Regeneración Nacional, que participó él, apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Que hay unas fotografías con Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, cuando andaba ahí coqueteando, quería ahí llegar de cierta manera por los hijos de Andrés Manuel. Quería llegar a un puesto político, quería que le apoyaran. Ahorita le voy a presentar las fotografías. Usted tranquilo. Y ahorita nos amanecemos. Pues ahora resulta que dicen, comentan por ahí, que la Sandra Cuevas y ese vestido con el cual llegó ahí ese día a la comparecencia ante el juez, cuando le suspendió ahora sí de sus labores, hace dos días por ahí, 13, me lo está viendo ahorita. Pero resulta que ese vestido que acaba de ver, dicen que se lo prestó la Pati Chapoy. Ahí lo ve en pantalla. Es un vestido de Carolina Herrera. Así es lo que se dice ahorita en las redes sociales. Ahí va, es el mismo vestido. Dicen que la Pati Chapoy tiene que ver mucho por ahí como el señor Carlos Alarraqui, al cual le paga 40 mil pesos para que le asesore. 40 mil pesos nada más está en la nómina, el señor Carlos Alarraqui. Ah, en la nómina. Todavía falta lo que le facturan ahí. Ahí se ve la mano de ese sinvergüenza, el cual también es un odiador de que México cambie en estos momentos. Pues ahí lo ve en pantalla. Vamos a presentarle al hijo del presidente de la república cuando, bueno, ahí la ve que era parte del movimiento de regeneración nacional en su momento, en el 2018, donde decía en su tuit es un privilegio coincidir con políticos con inteligencia, fuerza y compromiso con México. Cuitláhuac García, hoy gobernador de Veracruz, Mario Delgado. Ahí vemos a la señora Cuevas con Vilchis. Ahí vemos también con Mejía, con Sergio Mayer cuando era diputado. Toda la gente ahí de la parafernalia, pero ahí le vemos con Andy cuando andaban preparando el AMLOFES para festejar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Del primero de julio. Dice Sandra Cuevas en ese tuit del 2018, días antes del primero de julio, decía Andy, hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuidando cada detalle del AMLOFES y siendo parte importante del cambio histórico de este México. Se quiso meter 28 de junio del 2018, aquí abajo está la fecha. Se quiso meter por el lado de los hijos. Ahí lo ve como persuadía al tremendo Andy, a lo cual tampoco tuvo cabida por ese lado. Pues la situación, amigo de conexión, ya andaba la señora ahí queriendo hacer sus pininos, quería ser parte del movimiento, pero creo que el olfato ahora sí de los morenistas sabían que esta señora era un poco traidora. Mira, le voy a presentar aquí en pantalla la situación en la cual se presentaba constantemente ahí en Latinos. Qué extraño. Disculpa, qué extraño. Decía ahí, un privilegio la invitación que nos hizo Carlos Loret de Mola. Tan golpeado por el gobierno federal en su espacio informativo latino, a mis compañeros, Lía Limón, Santiago Taboada y Mauricio Otave, alcaldes electos de la Ciudad de México. El bloque opositor va. ¿Quién es? ¿Quién es Sandra Cuevas en realidad? ¿Sabe usted? Esta señora estudió en la UVM. Esta señora hizo sus maestrías y doctorado. Creo que en abogacía por ahí anda. Luego se fue a hacer unos diplomados allá al extranjero, sobre todo allá en Asia, por ahí anduvo. Luego regresó y trabajó en secretaría de turismo. Eso no lo tienen muy bien visto por ahí. Luego entró, quiso entrar al Movimiento de Regeneración Nacional, pero por qué circunstancia no se pudo. No sabemos hasta el día de hoy por qué no la recibieron y no la dejaron ahí. Y la señora se fue a fuerza por México. Un partido creado por ahí y no sabemos cómo. Y también de ahí la agarra el PRD. Luego el PRD la agarra el PRI y el PAN la cobija y la avientan por va por México. Ahora sí, por esa coalición a la delegación Cuauhtémoc. Donde le voy a presentar en estos momentos cómo el señor Monreal hoy la defiende. Hace unos momentos dice que es su amiga. Ahora entendemos que sí hubo traición en esa delegación en aquel momento. Déjeme se lo presento. Lo prometido es deuda. Aquí le tengo al señor Monreal cómo defiende a la señora Cuevas. Vuelvo a repetir lo que se especulaba, lo que se creía, lo que se olía, que había traicionado ahora sí a la opositora de ella, que era esta Dolores Padierna, la candidata a ese lugar, la cual decían que metió la mano ahí el señor Monreal. Creo que con esta ya nos queda muy claro. Vamos a escucharlo. Y por eso soy hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos. Ella es una perseguida política. Creo, creo y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos. Esa era una causa que Morena siempre defendió. Hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas. Pero yo estoy muy tranquilo y sí es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Es una perseguida política. Soy hombre de fe. Creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. Bueno, pues ya ve que ahora defiende y dice que los órganos de la Ciudad de México son órganos de consigna. Y lo dijo claramente. Sí es mi amiga la señora Sandra. Señor Monreal, cada vez se va ahora sí haciendo para el lado de la gente, pues digamos de la derecha en estos momentos. Déjenme pongo ahí donde quedé. Ya no me veo. No me veo. Bueno, me regreso para estos rumbos. Quién sabe por qué me desaparecí por aquellos lados. Quizás ande por ahí un virus preanista en estos momentos y me saque por esos rumbos. Pues ahí ve, amigo de conexión. Queda claro, más claro que en el agua la situación ahora sí en la cual incurre este señor, a lo cual constantemente. Ahí vemos la situación de la señora Sandra Cuevas. Queda más claro que en el agua. Creo que ya es momento de despedirnos. Señor Monreal, pues acabó usted solo su tumba. Pues ahí ve la situación. Loretito de Mola en estos momentos, pues ya no sabemos qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó si eran grandes amigos, más que amigos, decían por ahí y la ruptura ya se dio. No llegó ahora sí don Subvención, don Chayote, don Billete. Pues todo parece indicar que eso es lo que faltó, porque en el mundo del periodismo de este señor, en ese mundo de él, que quede muy bien claro. Todas las noticias cuestan. Depende del billete que llegue es, me pagas para quedarme callado, dice Loretto. Me pagas para neutralizarme nada más, ni te echo y tranquilos. O me pagas más, y me dicen hasta a quién hay que golpear por ahí. Pues Sandra Cuevas, saque la billetera, viéntale las pelotas de a 500 pesos al sinvergüenza ahí en la cara. A lo mejor es lo que quiere, que lo peloteen al muchacho. Vámonos riendo, amigo de Conexión. Dele like, suscríbase al canal. Ya sabe que en aquella bolita es más fácil. Y aquí donde estoy yo, tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta. Póngale ahí donde se suscriben. Dicen que nos van a dar un premio los de Facebook si completamos mil. Vámonos riendo, amigo de Conexión.